Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien donde sea que me estén escuchando. Gracias por acompañarme en otro vídeo más y bienvenidos a Teco Ideas. Dormitorios inspirados en una decoración para hombres es lo que veremos en el vídeo de hoy, ya sea para un joven adolescente, un soltero o para cualquier otra persona que se interese en este tipo de estilo masculino y sofisticado. Decorar un dormitorio masculino es una tarea llena de estilo, se requiere tomar decisiones ya que un dormitorio para hombre tiene la apariencia y estética muy diferente a cómo luce la habitación de una mujer. También requiere de buen gusto para que al final luzca sofisticado. El dormitorio de un hombre debe lucir sencillo, ser funcional, pero sobre todo que refleje la personalidad del individuo. A continuación les comparto imágenes, ideas e inspiración de habitaciones para hombre que pueden ayudarlos a decorar dormitorios que ofrezcan comodidad, sean funcionales y de buen gusto. De inicio, conozcamos las características del diseño de habitaciones para hombres. Como les acabo de mencionar, estos dormitorios deben ser confortables, funcionales y fáciles de mantener limpios, además de incorporar en ellos muebles de calidad. Por lo que los estilos más frecuentes en dormitorios para hombres son el minimalista, moderno, nórdico e industrial, ya que estos estilos ofrecen ambientes prácticos y relajados, con una estética suavemente atractiva, pero siempre acogedores y sofisticados. Para una generación de hombres jóvenes y solteros que están interesados en un gran diseño en interiores bellamente funcionales. ¿Cómo se diseña un dormitorio masculino? Las técnicas que usas para diseñar el dormitorio de un hombre no son realmente diferentes de las que usarías para diseñar cualquier otro dormitorio. Si bien los colores intensos y obscuros de pintura o los muebles de madera obscura son tradicionales del dormitorio masculino, realmente no hay límite a lo que los dormitorios para chicos pueden incluir. En estos dormitorios puedes recrear los ambientes más eclécticos que desees, mezclando una variedad de piezas sin tener que seguir un solo estilo. Considera cabeceros simples y cómodos, arte para paredes, también cortinas, ropa de cama y tapicería en color, además de muebles de madera desde los tonos más claros hasta los más oscuros. Sin embargo, una paleta de colores claros, suaves y neutros va genial en una habitación para chicos. Entre las características del diseño, se debe buscar un balance ideal entre los colores, los muebles, los materiales y las texturas de acuerdo a las dimensiones del espacio. Considera lo básico. En un dormitorio masculino se incluyen únicamente los muebles indispensables, la cama, mesas de noche, banca o sillón, escritorio, silla y el mueble de televisión en algunos casos. ¿Qué colores son más fáciles de implementar? Para no arriesgar tanto, yo diría que los neutros son los colores más aconsejados. Además, mantienen una estrecha relación con todos los estilos que suelen predominar en estos espacios. ¿Recuerdan que se los mencioné al inicio? Entonces, hablamos de colores como el gris, beige, tonalidades frías de azul y verde, son clave para un look masculino moderno y sofisticado. Pero si necesitas una nota de calidez y que el ambiente no se perciba tan frío, te recomiendo que añadas detalles de acento en tonos de rojo, marrón, naranja e incluso el dorado. Tradicionalmente, la decoración de habitaciones para hombres ha sido muy limitada a combinaciones monoclonales, aromáticas o clásicas. Pero estas deberían ser un reflejo de tu personalidad y estilo, no de género. En este sentido, si quieres destacar entre el resto, comienza con un color en la pared o un papel pintado que te atraiga y luego construye el esquema con accesorios, ropa de cama y muebles suaves de colores complementarios. Si cuentas con un espacio pequeño o quieres lograr un aspecto minimalista, recomiendo que inviertas en apliques de pared y mesas de noche flotantes que mantengan el piso despejado y creen la ilusión de más espacio. ¿Cuáles deberían ser los tejidos para un dormitorio masculino? La cama es el mueble protagonista en todo dormitorio, pero a diferencia de las camas femeninas o de parejas, en la habitación de un hombre prevalecen los colores lisos y si el edredón o la colcha llegan a tener algún estampado, generalmente se opta por los cuadros o las rayas, que también son patrones presentes en cojines o fundas de almohada, lo que añade un decorativo encantador. Los tejidos ideales para vestir la cama de un hombre pueden ser de lino o algodón, combinados con otros materiales. En los muebles tapizados puede existir el cuero para acentuar la masculinidad del ambiente, así como otros tejidos lisos, neutros o texturizados en tonalidades obscuras para tapizar asientos o cabeceros. Para proteger y vestir ventanas, la elección de las cortinas mantiene la misma línea de sencillez que en el resto de la decoración. Considera telas medianamente ligeras, dependiendo el nivel de privacidad que necesites. Pero para mantener un estilo moderno y vanguardista, las cortinas de telas como el lino, la neta o el algodón son las que más destacan. Construye una pared como escenario. El arte no es solo una forma de añadir color a una habitación, sino que también puede reflejar tus gustos e intereses. Con todo esto, añade personalidad sin temor. Las obras de arte son una gran manera de mostrar tu estilo. Las impresiones enmarcadas, arte de pared geométrico audaz o la clásica fotografía en blanco y negro, que siempre es una gran opción en estos espacios. ¿Pero qué pasa si no eres un aficionado al arte? En este caso, puedes apoyarte en la iluminación. Los apliques, por ejemplo, que hacen una declaración de estilo. En este caso, la luz artificial puede estar diseñada a través de luces empotradas en el techo también. Gracias a estos elementos, el efecto se potenciará. Definitivamente, la habitación de un hombre debe estar impregnada de su personalidad que exprese su gusto e interés, aunque no debe dejarse de lado cierto nivel de neutralidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, toma nota de las siguientes ideas. ¿Se llevan accesorios decorativos en un dormitorio masculino? Si bien es cierto, en dormitorios para hombres no se suelen colocar muchos objetos decorativos. Sin embargo, añadir a estos espacios detalles de lujo eleva el look y añade calidez adecuada. Para un toque de lujo, elige acabados como negro mate, cobre o latón. Piensa en estanterías donde puedas exhibir tus objetos favoritos de forma estética. Elige también luminarias al estilo vintage, modernas o minimalistas. Incorpora una rica combinación de piezas de madera, desde las tonalidades más claras hasta las más oscuras o negras en los diferentes muebles. Por último, las plantas marcan una gran diferencia en una habitación. Y si tus habilidades son las plantas, incorpora alguna. Las plantas en una habitación para hombre son un elemento natural decorativo particularmente efectivo visualmente. Sin temor a equivocarte, añade algunas plantas o bien opta por algunas versiones falsas que también lucirán perfectas y sumarán al ambiente una sensación de tranquilidad ideal para el dormitorio de un chico. ¿Qué les parecen estas ideas? Si estás pensando en redecorar tu propia habitación o la de tu hijo varón, espero que estas ideas te sean útiles y las imágenes te inspiren. Recuerda que una habitación de hombre debe ser funcional, atractiva y confortable, manteniendo en su interior únicamente lo necesario. Háganme saber en los comentarios qué les ha parecido este video. Los estaré leyendo a todos. Por el momento, hasta aquí finalizo este video. Les agradezco una vez más su compañía y los invito a que pasen a la descripción justo aquí abajo, donde encuentran mis redes sociales por si gustan seguirme y mucha más información que podría interesarles. También recuerden que los espero en el próximo video. Gracias. Gracias.